Noveno Festival del Maíz, Bayan Chakra Tours 2012 Te esperamos este 7 y 8 de julio Ven y disfruta de los mejores circuitos turísticos Con la presentación artística de grupos nacionales El calor llega de la selva con la orquesta super caliente La linda sureñita del momento, Giovanna Anko Carmín Rojas Lindo, la hermosa flor de Molina Movimiento Cultural Colectivo Yaro, DJ Go Y más, ven y conoce de nuestras costumbres Exposición del maíz, presentación y concurso del maíz más grande Concurso de platos típicos, concurso de danzas, concurso de canto Presentación de Miss y Mr. Travel Tours La aventura te espera en el noveno Festival del Maíz Bayan Chakra Tours 2012 Te esperamos este 7 y 8 de julio Bayan Chakra te espera Bayan Chakra Toursнос Bayan Chakra Tours Gracias.